Música ¿Qué pasa mis panitas? Buah, que musiquita, ¿no? Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones Este es el momento de mierda Porque no quiero interrumpir a mitad de vídeo ni al final Para pedirte que te suscribas a este canal Que dejes un pedazo de like Que eso ayuda muchísimo al algoritmo De esta bonita plataforma Y nos ayuda a crecer tanto a mi como a otras personas de contenido Así que contémplalo, ¿vale? Suscribirte y dejarte un buen like Dicho esto, bienvenidos a Slime 3K ¿Vale? Este juego posiblemente lo conozcáis Vamos a bajar un poco la música Lo conozcáis muchos de vosotros O lo tengáis en vuestra lista de deseados Porque despotismo 4K Despotismo 3K, despotismo 4K Había una saga de juegos de este estilo De esta gente De como hacer funcionar una especie de sistema Con humanos, ¿os acordáis? Que tenías que ponerlos a... Los sacrificabas Los ponías a reproducirse Trabajabas con ellos Los esclavizabas Era una cosa muy chula Luego salió un juego Que era una especie de combate... ¿Cómo decirlo? Combates automáticos En el que formabas como escuadrones de humanos También con diferentes habilidades Mola un montón Y luego anunciaron World Survivor Cuando se han subido al carro De la moda de los World Survivors Con Slime 3K ¿Vale? Está guapísimo Llevo echándole... Pues eso Llevo esperándole un montón de tiempo Y ya está aquí Esto es una demo Saldrá para el Steam Next Fest No sé si está disponible ya para todo el mundo Me han dado acceso Lo cual agradezco muchísimo Y poco más Vamos a esperar A esperar no Vamos a jugar, coño Para verlo de una puta vez Bava pistolera Una baba mediocre Yo que tú la cambiaría por otra banda Por otra baba ¡Otra baba! Vale Prometemos que habrá más variedad En la versión completa Vale, ok Esta es la demo Solo podremos jugar a uno Mazos Lo de los mazos no lo entiendo Mazos No sé qué es Tenemos como diferentes cartas Que posiblemente sean las upgrades Que consigamos a lo largo de la partida Puede ser Seleccionar Es que es lo mismo ¿Vale? Es el Despotismo 4K Que a mí me encantaba ese juego Y el... Despotismo 3K No 4 Despotismo 3K Y luego estaba el Despot Games Que llegó después Que es en el que formas como una banda De humanos Con diferentes habilidades Y clases y tal Y tenían sinergia Como tenías varios de ellos Y tal Mola un montón Ese juego Mola la polla Almacén abandonado Supera el nivel anterior Trifulca sin cuartel Supera el nivel anterior Vale Vamos a jugar aquí La fábrica La baba se ha escapado De las garras De despota Las garras despota Pero no llegará muy lejos La única solución Matarlos a todos Creo que somos un slime ¿Vale? Bueno No creo Somos un puto slime Y tenemos que Pues eso Sobrevivir a las hordas De enemigos que nos van enviando ¿Nos envían humanos Estas cosas? ¿Puede ser? ¿Cómo jugar? Ser un lavado es mucho más sencillo Que ser humano Te mueves con WSD Y disparas en la dirección En la que apuntas al cursor No tienes ni que apretar botones De puta madre La característica más importante Que hay en esta versión En pañales Es la tienda Cuando la baba Llega a un nuevo nivel Aparecerá una máquina Expendedora cerca Cógela Compra rasgos Y usa la creatividad Si compras un rasgo Tres veces Aumentará el nivel 2 Reúne tres rasgos De nivel 2 Iguales Y subirá el nivel 3 ¿Ok? El máximo Mejora la tienda Cuanto mayor sea su nivel Más molará lo que te ofrezca También puedes vender los rasgos No dudes en deshacerte De los rasgos más débiles Para conseguir los fuertes Si quieres comenzar Haz clic fuera de esa ventana Dale Tengo ganas ¿Eh? Vale Dispara automáticamente Yo no estoy haciendo nada Este Vale Hostia Pero mato de uno en uno Duro esto ¿Eh? Vale Esto es la tienda ¿No? Ok Vale Las cartas son los upgrades Que vamos consiguiendo ¿Esto qué es? Clavos Clavos lanzados al azar En varias direcciones Lanzar ojos Tiene sus cosas buenas No hay que saber apuntar Dispara directo El objetivo A la pistola Uh Esto es el nivel 2 De la pistola Entiendo ¿No? Tengo 3 ¿Dónde veo esas monedas Tío? ¿Es esto de aquí? Ah Voy a mejorarla ¿Vale? Ah Es de nivel de pistola Vale ¿Qué es eso? Hostia Me han dado Hostia Pero hay mucha peña Loco Míralos con espada Son más fuertes Ah Hostia Demasiada gente Loco Voy a morir Gente Voy a palmar Ya Ya acabo de empezar Dame otra cosa A ver ¿Esto qué es? Invocas a un zombie Aliado cada 3 segundos Cantilla máxima zombies 3 Lanza esqueletos Así 15 de daño Clavos lanzados al azar En varias direcciones Y lanzar los ojos Mira Estas son las Las rarezas Estas son las más básicas Estas más raras Ok Esto Más raro todavía Legendario Épico O épico Legendario Ok Zombie Vamos a pillar esto ¿No? Pistola huesuda Dale Puedo comprar muchas cosas Y el zombie Mismamente Vamos a comprar De todo Tío De los creadores De Deadspot's Game Que juegaso El Deadspot's Game Claro Son Power Ops 9 ¿Esto qué es? Aumenta el disponible Probabilidad de obtener Modificaciones Dale Vale Esta es mi tercera pistola Entiendo, ¿no? Pistola level 2 Papito Dispare de todo objetivo Recarga uno daño 10 Haz clic derecho Para vender No Y clavos al azar También voy a comprarlo Joder Pero es que es imposible Pillar las cosas, ¿eh? Un proyectil congelante Que sale disparado En forma de cuadrado Alrededor de la baba Dos dardos Disparan a todos Menos al objetivo Voy a comprarlo Hay que mejorar la tienda, ¿eh? Eh, dardo a nivel 2 Dardo a nivel 2 Vale Zombie ¿Y esto qué es? Ah, más clavos Serial Vale, el otro Uy, las guadañas, tío Vale, zombies al nivel 2 Los clavos al nivel 2 Vale, ¿eso qué es? ¿Velocidad de movimiento? Me disparan, me disparan, me disparan Se mantienen tus rasgos activos Hasta la siguiente tienda Para venderse por 5 Es una hucha Claro, pero los zombies voy a mejor Ah, no, tengo para mejorar Bueno Hostia Cuántas cápsulas de vida, ¿no? Exagerado Me encantan estos juegos De verdad Tiene un montón de ganas De probar este Tío, hasta la tienda ahí arriba Vale, clavos al azar También los voy a comprar Los ojos Y voy a mejorar la tienda, ¿vale? ¡Eh, viene un boss! ¡Eh, viene un boss! Pistola Pistola ¿Esto qué coño era? Lanzar esqueletos ¿Tenemos esto? Sí Hostia, pero puedo quedarme sin espacio, ¿no? Mejorar 14 Hostia, qué puto caro Voy a comprar el cerdo Para venderlo, supongo Vale, entonces el cerdo lo vendo, ¿no? Ojos tengo uno ¿Esto qué es? El proyectil congelante ¿Esto lo tengo? No No puedo mejorar nada Tengo solo cuánto 10 ¿Puedo vender algo, tío? No ¿Y si la cambio? Zombies tengo uno Otro Bueno, me faltaría otro zombie, ¿no? ¿Esto qué es? Un dispositivo explosivo teledirigido Guiado, fuego y arde Pero ya no tengo espacio, tío Ahora, ¿puedo vender esto, esto? ¿Puedo vender el ojo? Pillar otro zombie Para intentar mejorarlo ¿El teledirigido este? Vale, voy a comprar más Podría haber comprado el regalo, ¿no? Para subirlo a nivel 2 Vale, ¿qué pasa si me cargo al boss? ¡Boom! Toma ya, nivel 1 superado ¿Así es fácil? En algún momento Habrá una pantalla de recompensa para morirse Pero por ahora Te tendrás que conformar con esto Esto de aquí brillará Implica daño a quien se acerque mucho a la baba Y esto tendrá efectos especiales Y aquí añadiremos algo por las esquinas Eso es como un... Work in progress, ¿no? Vale, siguiente nivel Ah, ya está, ¿no? A ver Tengo una mejora Mejoras tengo una Ah, pero no puedo mejorar nada Ah, mira, sí Puedo mejorar esto Aumenta la salud base de la baba Dale Siguiente nivel Almacé abandonado Dale Tengo 100 más de vida, ¿no? Antes teníamos 1000, creo Claro, entiendo que luego Los niveles van siendo más difíciles Duran más Más enemigos Etcétera, etcétera, ¿no? Porque no tendrá mucho sentido Hostia, me están rodeando, loco El dardo El zombie Me gustaban Me gustaron ambos No tendrá mucho sentido Que las partidas duren Dos minutos, ¿no? Las irán mejorando O sea, irán siendo más difíciles Y tal Vale, voy a mejorar Voy a comprar pistola Y voy a comprar el cerdete Para venderlo después, ¿no? Dios, es que se llena de peña, tío Vale, otra pistola La tenemos a level 2 ya Otro zombie Y otro dardo, ¿no? Dale ¿Qué significa el cofre verde? Hostia, puta Loco No tengo daño No tengo nada Para matar estas cosas Bien, un poquito de curación Oye, oye, oye Es un poco fumada esto, ¿eh? ¿Cómo llego a la tienda? Olvídate Pero escúchame Pero escúchame Porque es tan difícil Vale, dardos al 2 Voy a comprar el ojo No puedo Me muero Esto es imposible Me muero, me muero Pero escúchame ¿Cómo? ¿Cómo han subido ese nivel? Me jugo inflamable Los rasgos fuego Prenden a los enemigos Sin finitos de año Cada 0,5 Vale O sea, jugar de nuevo Tengo que volver a empezar Pero claro Ganó muy poquito de esto Reduce el daño Que se recibe Aumenta el daño De los rasgos de fuego De los de oscuridad Y de los de hielo Espérate Puedo crear un ma... Claro Tengo que meterlos en el mazo, ¿no? O sea, si quito el ojo Y pongo esto Por ejemplo Vale Los rasgos de fuego Prenden fuego a los enemigos Pero tengo cosas de fuego, tío Lanzacohetes El disparo atraviesa Esto es muy bueno Atravesar al enemigo, ¿eh? Boomerang Vamos a intentarlo de nuevo Porque esta no puedo No disponible No está disponible Dale Voy a jugar desde aquí Es muy difícil, ¿no? O sea, es difícil lo desbalanceado No, no me queda claro, ¿eh? Uy Bien, 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 bien Esto me gusta Uno, otro Toma Ajá Daño de área, ¿no? Clavos lanzados al azar En varias direcciones Esto no es malo, ¿eh? Pero voy a mejorar Otra pistola De puta madre Brutal Daño de... Uh, mejorado Disponente de probabilidad De tener bonificaciones No voy a comprar nada de esto Vamos a ahorrar un poco, ¿vale? Ah Vale Esa cosa O sea, esas cápsulas Con el... Con el ADN Es lo que yo utilizo Para mejorar, ¿no? Vale, vamos a comprar esto Vamos a comprar otra vez La pistola Y la guadaña Acá como es un boomerang segador Vamos a comprar el boomerang segador A ver cómo es Y ahorramos un poco Vale El boomerang atraviesa la peña Mira, mira cómo barro, tú Ok Otra pistola Otro regalo 20% Bien Y... No puedo mejorar nada Otra pistola Y mejorar la tienda Dale Buah Hacerle daño a los enemigos Eso está roto Vale Eh... Guadaña El fuego Claro Es que eso es lo que hace falta, eh Área, tío Área El disparo atraviesa Bien Voy a comprar esto Y esto Bien Ahora la cosa está prometiendo bastante, eh ¿Esto qué coño es? ¡Oh! Me matan No Me matan Viene boss Pero el boss le voy a reventar, eh Tienda Las escopetas nunca defraudan ¿Y esto qué es? Los dispositivos de explosión te le he dirigido Una He pillado Buah, he pillado un montón de ADN Ven aquí Ven aquí Espera La tienda Guadaña al 2 Zombies, ¿no? Mejorar Nada, ¿no? Ya estaría, ¿no? Qué pena que sea tan corto Me gustaría que el nivel siguiese Fusil de asalto Ratatatatatatatata Siguiente nivel Es que me gustaría que el nivel siguiese, tío Rasgos de oscuridad Rasgos de hielo Rasgos de fuego Hostia, esto aumenta 30% Lo de oscuridad Vale, si me dan otra vez lo del fuego Me lo hago fácil Tienda De puta madre La pistola ¿Veis? Otra pistola Mejoramos Fuego Hostia Core absoluto Lo del fuego Pistola Pistola Fuego El regalo Pistola 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 Aguadaña Mejoramos otra vez ¡Ay, Dios mío! El daño que me estoy comiendo ahí ¡Suis gilipollas! ¿Qué es esto? 50% de salud adicional a las criaturas invocadas Me he curado por alguna razón Había una cápsula de curación Vale, fuego Lo tenemos al 2 ya Vea el cerdete, ¿no? Es una inversión Para cuando pille esa tienda de ahí Vale, hay un montón de tiendas, tío Vale, más fuego Más fuego y guadaña 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 Al cerdo le vendemos, ¿no? Oye, lo del fuego Core absoluto No me jodas ¡Dios! Vale, el regalo Ya tenemos al 2 ¿Esto qué coño era? Un proyectil congelante Que se ha disparado en forma de cuadrado Alrededor de la bala Venga, vamos a comprar esto A verlo Más regalos ¿No puedo comprar nada? No tengo espacio Liada, ¿no? Pistola Tenemos 2 2 Hostia, la pistola, tío Vale Vale, actualizar Fuego al 2 Bien Vale, me hincho, ¿eh? Voy muy hinchado, tío Serete al 2 ¿Por cuánto se vende? Por 16 Tengo 20 ¡Uy! Me acaban de timar Perro Dame Pistola Pistola al 3 20 de daño Y fuego me falta 1 Copeta Vale, me he vuelto ya un poquito pro esto, ¿eh? Fuego al 3 30 de daño es el fuego, hermano Vale, vamos a mejorar Hostia, pero este juego es de estamparte, ¿eh? Escopeta No quiero nada aquí ¿El disparo penetrante lo tengo ya? ¿No tengo el disparo penetrante? ¿Lo he vendido? ¿Por alguna razón? Eh, ¿qué es esto? Esto es nuevo No sé que ha sido el diamante ese, ¿eh? Tengo 8 Voy a ahorrar Hostia, la escopeta tarda mucho en disparar, ¿no? ¡Bum! ¡Escopeta! Escopeta al 2 ¡Papá! Y me llevo otra de más Vale, más diamantes Que no sé lo que hacen Igual es dinero sin más Más diamantes Ok Eh... Triple zombie Fíjate que no Voy a seguir rodando Tiene el boss Le reviento, ¿eh? Vamos que si le reviento Le hago polvo Toma Eh... Mejorar Mira, es que 4% Que nos salgan Doradas Y 0% Que nos salgan Supongo que esto es lo más Tocho que hay, ¿sabes? Bueno, no sé siquiera Si tengo esa Esa rareza de arma Vuelto Claro, el fuego es core, tío O sea, tal como está hecho el juego Parece que el fuego es absolutamente core 300 puntos más en salud Trifulca sin cuartel ¿Ha superado los primeros niveles? Ahora verás lo que es bueno Vale, me tiene que dar el fuego Si no me da el fuego Hemos perdido Lo único que no me gusta Es el comienzo El comienzo es muy YOLO, tío Ahí está el fuego Vale, pistolita Mejoramos uno La guadaña Seguimos ahorrando un poco Para buscar las mejoras que queremos Esto 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 No sé qué es este cofre de aquí Que pone un 2 No sé qué muy bien que es Pistola Fuego Fuego Esto era Klaus al azar Y esto era lanzar esqueletos No, vamos a lanzar esqueletos Lanzar esqueletos, dale Y esto era proyectil congelante Venga, proyectil congelante también Vamos a ver armas nuevas Más fuego Dale Dale Y hielo satélite No lo usa Está como en gris Muerto Muerto Uy, qué horror de fase, coño Vale, el serdete Zombi no Voy muy hinchado ¿Qué es ese aullido, tío? No Pistolita al 3 Ah, que vendrán 8 minutos el boss Ostias Vale, pues me da tiempo a ponerme tochísimo Guadaña No puedo comprar eso Voy a mejorar Hay una bomba de esas abajo Esto era dispositivo explosivo teledirigido Eso está guay, ¿no? Nos faltaría uno solo Mmm, esa bomba está yo muy desaprovechada, tío Vale Ah, por culo Y ahí hay otra No puedo comprar nada Puedo mejorar Ey, este bicho Vale Me va a pillar esto Qué mata Lo que me gusta también de estos juegos Es el sentido del humor que tiene El sentido del humor que tienen estos juegos Es la hostia Oh, boomerang ambordazante Mira qué aerodinámica Arma tochísima, ¿no? Chispas de oscuridad Cada 4 segundos se lanzan chispas de oscuridad abrazadoras En todas direcciones que infligen 10 de daño Dale De esto El disparo perforante es Dios, ¿eh? Pero habrá que vender cosas ya Voy a vender los esqueletos Yo creo que a mí los esqueletos no me están molando, tío Y el cuadrado helado este No sé cuándo lo usa Es que no sé siquiera si lo usa, ¿eh? Lo va a atravesar, sí Boom Escopeta Mmm, me tienta, ¿eh? Voy a ahorrar un poco más para conseguir el último... El último... El último nivel de la tienda, tío Me tienta el último nivel de la tienda, ¿eh? 25 Hay que pillar esto Y poco más ¿Qué coño es eso? Dios, quitan 50 ¿Qué serán los diamantes? Experiencia Vale, disparo a través a dos objetivos Ah, que todavía queda un nivel más en la tienda Uf Mira, ha chispado a oscuridad ¿Cuánto cuesta? Cuesta 3 Podremos vender algo que no nos interese La guadaña está bastante bien, ¿no? El cono helado este Es que me gustaría llevarme la chispa de oscuridad El boomerang me lo quiero llevar también Voy a vender el boomerang este Me voy a comprar este ¡Eh! Me acaba de bajar mucho la vida Es que no puedo hacer nada, ¿eh? Más que meterme ahí en medio a pelear Si es para oscuridad, por favor ¡Choque eléctrico! Disparo dirigido Cada uno da 13 daño Vale El boomerang Me podría vender la pistola, ¿eh? Bueno, si es que sobrevivo No puedo llevarme nada ¿Qué coño es esto? ¡Oh! Las habilidades de daño en área Hacen retroceder a los enemigos Invoca uno muerto con tentáculos mecánicos Cada 4 segundos Cantidad máxima O sea, no veo curación por ningún lado, ¿eh? Me he confiado que flipas con la vida Y ya no hay curaciones No me está soltando vida a nadie Me muero, gente Voy a morir Sí, sí, muero Muero instantáneo, ¿eh? Se acaba No hay vida No hay vida en ningún lado No hay vida en ninguna parte, tío Eh, dos cartas Tres cartas Bananarán Escopeta Suprema Y Minibaba Turuki hay Triángulo de oscuridad Este rasgo no está disponible Obtene más puntos de experiencia jugando para desbloquearlo Un millón de puntos ¿Y llevo cuántos? 15.000 ¡Ja, ja! 36 ADNs Poder de oscuridad El de hielo me da igual El de fuego ¿Tenemos cosas de fuego? ¡Ah! El área, coño El área, cabrón Reduce el daño que se recibe Aumenta un punto de armadura Más vida Vale, ya está, gente Lo dejamos por aquí Lástima que no hemos podido ver el último boss Pero oye Slime 3K Chicos El próximo survivor que se viene A mí particularmente me ha encantado Quizá Es muy yolo, ¿no? Meterte en medio de todos los bichos Para hacer daño Porque no consigues limpiarlos bien Las armas son muy lentas de conseguir Pero oye, quitando eso Es súper divertido, cabrón Dejad un like, ¿vale? Suscríbete y esas cositas Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao